Como siempre te agradezco tus preguntas y me llega una pregunta así textual que la estás viendo, en el cual supongo que mencionas y se puede hacer fotografía con el lente que trae de fábrica, que sería este. Es un 18-55 milímetros, en este caso de Canon. No te muestro la cámara porque se está grabando este video con esa. Se puede hacer fotografía de este evento de un niño con el pastel, jugando con el pastel y demás. Se me hace muy interesante, por cierto, el concepto. ¿Se puede hacer fotografía y video con este lente? Sí. Hay que tener cierto cuidado y es lo que vamos a ver rápido en este video. De entrada, sí se puede hacer. No va a quedar igual, pero tampoco va a quedar tan mal. ¿Por qué razón? Este lente que trae de fábrica tiene dos funciones en sí, aunque podrías hacerlo con más funciones. Angular, que serían los 18 milímetros, así como está. Y el lente normal, que sería el de 55 milímetros, haciendo esto. Si te fijas, se estira, se hace más grande y se hace normal. Este es el lente de 50 milímetros, pero este le llamamos fijo. Es un lente fijo. ¿Por qué razón? Fíjate bien. Ese es el lente de 50 y el otro estaría 50. Está más alargado. Hablamos de situaciones de lentes, situaciones de óptica, en el cual cuando alargamos un lente, cuando hacemos esto, estos son lentillas, pero para el ejemplo, cuando alargamos un lente, lo que va a pasar, la luz que recibe, va a tener una ligera malformación. Es lo que va a estar pasando. Entre más se alargue, obviamente más va a haber esta... No, no se va a ver muy mal, pero sí en ciertos ángulos se van a distorsionar. Va a haber una pequeña distorsión en el lente que viene de fábrica. Por eso preferimos lentes que ya están fijos, que no se mueven. Entre menos se muevan, mejor. La razón es simple. Las lentillas, entre más se muevan, obviamente hay más distorsión. Y es lo que pasa con el lente que viene de fábrica. Ahora, ¿cómo procurar que no haya tanta distorsión? Es sencillo. Trata de que el objeto esté en medio. Es decir, en este caso, tú estás viendo el video y estoy tratando de quedar en medio. Si yo me moviera, como es un angular, va a haber una pequeña distorsión. De hecho, atrás hay una distorsión ya. Pero no me interesa lo de atrás y lo de los lados. Me interesa el rostro. Pero ya hay una distorsión. ¿Por qué razón? Porque el lente está más o menos de esta forma y está como este, no sé si lo logras ver, que está un poco curvado. Entonces lo que va a haber es una distorsión del rostro, cara y demás. Entonces procura que las fotografíen los videos mientras se puede conseguir un lente ya... En este caso, si te vas a dedicar a este tipo de trabajos, no sería lente normal, sino sería un lente angular. Y en ese también hay que tener cuidado. Pero vamos, en medio. Busca que sea en medio. ¿Cómo funciona esto? Ahorita lo vamos a la práctica. Vamos a ver a Alex. Aquí modelando para nosotros. No tengo un pastel, no tengo un pequeño, pero vamos a ver con Alex para que vean esta discrepancia de alguna forma cuando usamos este lente. Alex nos va a servir de modelo. En este caso, estoy utilizando el lente angular, es decir, los 18 milímetros. Si se dan cuenta, cuando voy moviéndolo, de esta forma, esta sería la lentilla normal, la 55 milímetros. Si se dan cuenta, es mínimo la distorsión. Estoy centrando de igual forma para que no haya una distorsión mayor. Pero, ¿qué pasa? Sigo en angular cuando me muevo y me acerco hacia un ángulo. Por ejemplo, pongamos la pata. Se va a ver la pata más grande que la cara. Y no es precisamente por el lugar donde estoy filmando, sino porque al no centrar, si se dan cuenta, ahora sí hay proporción en el cuerpo de Alex. Pero, si yo me enfoco solamente en un lugar, aquí por ejemplo se ve más grande su rostro que las patas. Entonces, esa es la idea. Si vamos a tomar a un modelo humano, perruno o demás, es centrar para que se vea sin distorsión. Aquí de alguna forma estaría distorsionado. Aquí está enojado Alex, que lo estamos tomando de ejemplo. Y aquí habría menos distorsión. Esto en el lente que viene de fábrica. Se puede utilizar, por supuesto, como puedes darte cuenta. Se puede utilizar bastante bien, pero hay que tener cuidado en centrar.